¡Ay, qué bueno que continúa con nosotros! Yo soy la que le duele todo y resulta que es Pancho el que va a salir beneficiado. Las cosas de la vida. Estoy con Quique S. Peda al rescate justamente para hablar de neuropatía. Neuropatía, sí. Bueno, básicamente hay dos tipos de neuropatía. Una que es neuropatía por diabetes, ¿verdad? Que no vamos a hablar de esa hoy porque eso es un tratamiento, un procedimiento diferente y todo esto, ¿verdad? Que sí lo tratamos en clínica también. Pero la otra neuropatía es por presión. La última vez que subo acá, hicimos una terapia, ¿verdad? A una modelo especial, ¿verdad? Me recuerdo. Hicimos una terapia en el área lumbar. Y eso es lo mismo que hacemos para liberar la presión que hay sobre el nervio, ¿verdad? Sí. Cuando una vértera se desvía, va a presionar muchas veces el disco intervertebral provocando un abombamiento, una protusión o una hernia. Y eso va a presionar el nervio y eso es lo que provoca la neuropatía por presión e inflamación. Pero, ¿y cómo pasó? O sea, ¿cómo llegó a ese punto? Ay, no sé, no tengo idea. Es que todos decimos lo mismo, pero yo me recuerdo que tenía mucha presión, mucho estrés, mucho trabajo, pero no me recuerdo porque estoy mal. Sí, mire, muchos pacientes les digo, mire, se cayó. Ay, cuando era niña me caí, que no sé cuánto. Pero normalmente lo que sucede son las malas posturas. Entonces, lo que venimos a buscar en el paciente, ¿verdad? Después de una charla, de ver qué es lo que había sucedido, liberamos estas vérteras, ¿sí? Vemos vértera por vértera. Ya que las vérteras están libres, entonces lo que venimos es a ver cómo quedó el nervio. Claro. Si está inflamado todavía. Muchas veces, ya solo al liberar, ya no la inflamación, pero ya la sensación de dolor disminuye. Sí, entonces venimos y vamos buscando, ¿verdad? Dónde está el nervio inflamado y procedemos a hacer una terapia con algunos aparatos para poder bajar un poquito la sensación de dolor y poder liberarlo un poquito mejor. ¿Qué siente el paciente? ¡Wow! El paciente puede sentir desde dolor acá, en el área lumbar, puede sentir dolor en piernas, dolor, ardor, sensación de adormecimiento, una hipostesia, una parestesia, ¿verdad? Puede sentir dolor en los pies. Y en la planta. En la planta de los pies, muchas veces, ya una facitis plantar provocada también por esto, en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, puede sentir muchas cosas, muchas cosas, o puede sentirlo todo también, ¿verdad? Y ser una tortura espectacular. Normalmente, los pacientes que ya tienen ya hasta años, hemos tenido pacientes que, una paciente que tenía 30 años ya con este dolor, ¿verdad? Y logramos revertirlo todo en un proceso, ¿verdad? En un proceso que nos llevó más o menos como unos 6, 8 meses. Bueno, pero de 30 años, me imagino que encontró el alivio, por supuesto. ¿Con qué se tiende a confundir? Porque, lógicamente, me imagino que, como decimos, bueno, no le voy a pegar, es que es en esta parte, pues, mira donde les tengo las manos frías, el pobre. Pero, porque empiezo con dolor de pantorrillas o cosas así, ¿con qué lo tiendo a confundir? Lo puedo confundir con calambres, ¿verdad? Muchos pacientes me dicen, es que tengo calambres. El calambre, básicamente, es en el músculo, ¿verdad? Y muchas veces es por deshidratación, ¿verdad? Que lo hemos hablado N cantidad de veces, ¿verdad? Por deshidratación o algunos procesos que han estado viviendo. Lo podemos confundir también con una falsa ciática. ¿Ah? Sí. La falsa ciática ya es por la inflamación de un músculo que se llama piramidal, que está aquí. Y nos va a dar los mismos síntomas sin tener ninguna desviación acá. Ok. ¿Verdad? Entonces, venimos, revisamos, no hay ninguna desviación, pasamos por el procedimiento. Entonces, ya tenemos que revisar cómo está el músculo piramidal, ¿verdad? Hacemos un tratamiento con el músculo piramidal, que básicamente es relajaciones musculares. Y ojo, que no solamente llego a esta clínica y venimos, lo tronamos, como se dice normalmente, y mucho gusto. Y adiós que le va muy bien. No. Entramos a un tratamiento. Entramos a un tratamiento, depende de lo que a usted le está pasando. Puede ser que tengamos deshidratación en núcleos pulposos, en los discos intervertebrales. Entonces, entramos a una rehidratación de esos discos. Y yo me imagino que además, ahí palpando, pues va descubriendo también que no solo ese es el padecimiento. Sí, eso pasa. Queremos verlo hacer magia. Hacer magia. ¿Cómo corregimos al muchacho? Ay, eso sí está bien. No, ese psicólogo no tenemos. ¿Cómo lo vamos a corregir aquí? Es quirobrástico. Ay, no, qué risco. Mire, por lo menos ya sabemos por qué mantiene siempre mucha energía. ¿Verdad? Aquí están las baterías, mire. Aquí están las baterías, ¿verdad? Tiene bastante energía el patojo. Cuando hacemos una palpación, aquí vamos descubriendo si tenemos de repente dolor del lado izquierdo. Significa que esta vértebra está desviada a la izquierda. Venimos y la corregimos. Si está del lado derecho, entonces venimos y la llevamos a su lugar. Pero, ¿qué pasa si el dolor está en medio? No sé. Si duele un lado, duele el otro. Por eso yo sí lo sé. Ajá. Entonces, eso significa que tenemos una... Estamos empezando con una espondilolistesis, ¿verdad? Le hemos hablado aquí muchas veces. Claro, ya hablamos de esa cosa. Esa estesis ya lo dijimos antes. Y eso básicamente, en lenguaje, en español, significa que esta vértebra está hundida. Ah, de qué gracia. Y va a inflamar ambos nervios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una espondilolistesis? Venimos y hacemos un efecto ventosa para poder levantar esa vértebra y primero lograr que llegue su lugar. ¿Dolió, Panchito? Ay, ve qué risa. ¿Verdad? En mi pueblo decían que así se saca la empacha. Ay, no puede ser. Ok. ¡Auch! Pero sí, sí sonó. Sí sonó. Eso significa que él tenía aquí un problema con esta vértebra. Acá. ¿Verdad? Que por la edad y por su dinámica de vida y todo eso, ¿verdad? No se ha enterado. ¿Verdad? Yo le conozco otros problemas. Pero eso no vamos a hablar en este momento. Sí, el mal de amor es esas cosas, ¿no? O sea, eso. Bueno, ya que tenemos alineado acá, un ejercicio que lo hemos hecho en algunas ocasiones y es el siguiente. Le vamos a ver para ir a Pancho que se coloque de lado viendo para la cámara o viendo para acá. Cualquiera. Como usted quiera. Vamos a... Ajá. Ay, yo pensé que iba a dar su mejor perfil, Panchito, a la cámara. No tengo mucho que ver. Vamos a sacar esta pierna, la pierna que quedó arriba, va para afuera. Bajamos cadera, ¿sí? El hombro que quedó arriba va para atrás. Acá. Ay, ay, ay. Aquí. Voy a buscar no darle a la batería. Quiero hasta poner el micrófono para que escuchen. Ahí está. ¿Verdad? Es un golpe sutil, pero bien da, ¿sí? Ahora, viendo para acá. Bueno, y a mi marido le puedo dar ese golpe sutil, no tanto. Ok. No. Bueno, y eso también es importante, la recomendación que siempre has hecho, que no lo puede hacer uno en casa, ¿verdad? No, no, no. Puede perjudicar también la condición. Sí, sobre todo personas que ya tienen algunos problemas, algunas condiciones, ¿verdad? Esto lo que puede provocar es que van a tener una lesión. Claro. ¿Verdad? No solo lesión para el que lo está haciendo, sino para el que lo está haciendo. También es importante. En clínica lo que más busco cuidar es a mí. ¡Au! Pero mira, hasta me partió. ¿Lo vimos eso? Sí. Bueno, cada crack es una crepitación, ¿sí? No es fuerza, no es fuerza buscarlo, pero si pasó, pasó. ¿Verdad? Sí. Ha sobrevivido, ha sobrevivido. Bueno, a eso ya mucho paso, así que va bien, va bien. Con eso ya aseguramos más o menos que ya liberamos esta área. Entonces ya venimos y empezamos a ver cómo están los dolores, empezamos a buscar dolores, ¿verdad? En las piernas, que podemos tener dolor en nervio ciático, que eso ya viene acá y en esta trayectoria y se va hasta allá. Puede haber nervio femoral, que ya es la parte interna, ¿verdad? Entonces depende de lo que está sintiendo el paciente, es lo que tenemos que hacer. ¿Regresa el dolor, Quique? Sí puede llegar a regresar. Ok. Sí puede llegar a regresar, sí sigo haciendo las mismas malas cosas. Hay que dar un mantenimiento, me imagino yo. Sí, hay que dar un mantenimiento de vez en cuando. Tengo algunos pacientes que ya llegan una vez al año. Claro. Tengo un paciente que es extremadamente religioso. Él llega el último día del año, él llega a su revisión, su chequeo, luego le duele. No, no me duele, pero no quiero que me llegue a doler. Claro. Entonces ya aprendí que si vengo una vez al año, yo me mantengo bien todo el año. Y así deberíamos hacer con todo. Sí, es mejor prevenir que lamentar. Está bien. Recomendaciones finales entonces para todos los que nos están viendo, aparte de tener la buena postura, que yo estoy viendo mucho peor la postura de los niños hoy día que la de los adultos. Así es, así es. Es por todo lo que vivimos en las clases en casa, ¿verdad? Clases virtuales, el uso excesivo del celular, ¿verdad? Están así, todos así, hacia adelante. Eso se le llama hipersifosis, cuando ya las personas que están bien agachaditas, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a llegar a tener muchos problemas con eso, ¿verdad? También muchos problemas en índole del cráneo, ¿verdad? Porque muchos están usando los audífonos esos grandotes, ¿verdad? Entonces vamos a tener jóvenes, adolescentes con cráneos diferentes a los que nosotros tenemos. Muy interesante. Entonces, recomendaciones es, si usted tiene un dolor, ¿verdad? ¿Qué tanto ha sido está? ¿En la vida o en el...? En la vida vamos muy bien, vamos muy bien, ¿verdad? Si usted tiene un dolor y ha estado con medicamento a cierto tiempo y no mejora, busque un profesional. Exacto. No lo deje pasar, puede ser algo que podamos resolver en una cita o en dos, ¿verdad? Y que con algunos medicamentos más directos y puntuales vamos a poder mejorar mucho. Y recuerde que cada caso siempre va a ser distinto, así que es mejor que usted no se deje guiar por lo que le fue... Lo que le funcionó a su vecino, sino que usted vaya directamente con un profesional, como bien lo dice Kike Cepeda, para que le arregle los chakras y todo absolutamente. Muchísimas gracias, Kike, por estar esta mañana con nosotros. Nosotros realmente siempre aprendemos mucho. Luego me enseña cómo sacarle el like. Vamos a continuar con más de nuestro mundo. No, si eso ya sé.